El gobernador Carlos Joaquín inauguró la estación operativa FedEx Express Cancún, una de las empresas logísticas más importantes a nivel global. La nueva estación operativa incrementará el flujo comercial de la ciudad, tanto al interior de la República como a nivel internacional, catapultando a Cancún como el centro logístico y de distribución del Caribe Mexicano. Pulso Sur, el canal de la capital.